Y como todos los años, contando un poquito de las propuestas de vacaciones de invierno. Ya falta poquito, así que bueno, la idea es contar un poquito lo que queda también, porque bueno, había mucha cantidad de salidas y ya al ir acercándose la fecha va quedando un poquito menos. Pero bueno, la idea es contar que hay paquetes para todos los gustos, para todos los bolsillos, y creo que eso es lo importante. Como todos los años están las salidas tradicionales a Mendoza, San Rafael, Bariloche, todo lo que son destinos de nieve, que bueno, son muy elegidos por las familias, para ir con chicos y demás, justamente por la época del año. Todos estos paquetitos van de tres a cuatro noches, cinco algunos también, y están todos armados en bus inicialmente. Esto como para contarte lo más tradicional que sale todos los años. Después aparte, los destinos de siempre, como es Noroeste, Cataratas, algunos destinos de otros de Patagonia, como Madryn, que por ejemplo ahora ya en junio o julio arranca lo que es avistaje de ballenas, así que también es un destino bastante elegido. Y después también están los paquetitos más cortos, para aquel que quiera hacerse una escapadita en el día, o solamente tiene un fin de semana, aprovechando que también ahí en julio justo está el fin de semana largo, del 9 de julio. Hay algunos paquetitos de, por ejemplo, a dos días a Buenos Aires, para hacerte Maikén, Parque de la Costa, Tierra Santa, y también el Disney On Ice, que es algo que sale mucho en Córdoba, es un paquete de un día, que es ideal, digamos, para el que quiere llevar a sus hijos a hacer una escapadita, es un viaje bien económico del día, y que bueno, a los chicos les encanta. Bueno, ¿cuáles fueron los, en este tiempo que la gente ya empezó a averiguar por las vacaciones, por los distintos puntos, cuáles son aquellos destinos por ahí más consultados por la gente en cuestión de vacaciones? Sí, bueno, como te decía, lo tradicional es nieve, así que Mendoza, San Rafael, es uno de los destinos más elegidos. También Madryn, por el tema de avistaje de ballenas, y porque realmente comparado con otros destinos del sur del país, por ahí queda un precio bastante accesible, y algo que nos sorprendió bastante, porque por ahí tiene un costo un poquito más elevado, es todo lo que es Patagonia en aéreo. O sea, lo que es Calafate, Ushuaia, paquetitos que armamos a medida, que eso también es lo interesante, por seis, siete noches, ese es un destino muy elegido en estas vacaciones. Es importante destacar que la gente no solamente puede acceder a estos paquetes ya armados, sino que puede armar algo a su gusto, a su bolsillo, y que también puede pagarlo en cuotas. Exacto. Hay paquetitos ya armados, o se pueden armar a medida, como también siempre ofrecemos solamente alojamiento, sabemos que en estas fechas muchas familias quieren irse en auto, o viajar en algún mijero de línea, en otro medio de transporte, incluso en tren, también que hoy se utiliza bastante para lo que es el norte del país y demás. Así que nosotros también ofrecemos alojamiento solo, ofrecemos vuelos solos, todo, digamos, se puede armar a medida y por la cantidad de noches que cada uno pueda. Y después el tema de la financiación es algo importante, porque cualquiera de los paquetes se puede financiar hasta en seis cuotas sin intereses, o hasta 36 con una tasa bonificada que tenemos para todo lo que es viajes. Así que, bueno, de esa manera se hace un poco más fácil. Exactamente. Bueno, ¿hay tiempo todavía para venir a consultar, para venir a reservar lugares? Sí, por supuesto que todavía hay tiempo. Bueno, vamos viendo la disponibilidad de cada paquete. Principalmente los que menos tienen son las primeras salidas. Después ya no hay tanto problema, se extiende hasta lo que es casi la última semana de julio. Así que hay disponibilidad, digamos. Así que pueden consultarnos, tanto acá en las oficinas de La Mutual, tenemos las redes sociales abiertas a consultas, lo que es Facebook, Instagram o también por teléfono o mail. Están todas las vías de comunicación abiertas.